Ya no lucho por vos, ahora lucho por mí Mi guerra interna no me deja mentir Ayer fue por vos, pero ahora es por mí Sobran palabras y no hay más que decir Ya no lucho por vos, ahora lucho por mí Mi guerra interna no me deja mentir Ayer fue por vos, pero ahora es por mí Sobran palabras y no hay más que decir No estoy para esto, tú estás confundida pero no lo merezco Yo estoy confundido si no siento tu cuerpo Es que si hubo amor ya no se siente el efecto Nada es perfecto Por eso nada es igual Yo solo siento de tanto esperar Creo que es mejor dejarnos llevar Y seremos dos extraños no más Por eso nada es igual Yo solo siento de tanto esperar Creo que es mejor dejarnos llevar Y seremos dos extraños no más Baby deja esto y olvídalo Me duele más que a ti pero terminó Se quedará conmigo la sensación Y tu aroma tendido en mi habitación Es una pena nena Pero yo ya no aguanto más Ayer fue por ti pero ahora es por mí Baby esto es así Ya no lucho por vos, ahora lucho por mí Mi guerra interna no me deja mentir Ayer fue por vos pero ahora es por mí Sobran palabras y no hay más que decir Ya no lucho por vos, ahora lucho por mí Mi guerra interna no me deja mentir Mi guerra interna no me deja mentir Mi guerra interna no me deja mentir Ayer fue por vos pero ahora es por mí Sobran palabras y no hay más que decir Yeah Ah, 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 este día Ya no lucho por vos, ahora lucho por mí Sobran palabras y no hay más que decir Sobran palabras y no hay más que decir